Dos hombres fueron ultimados a balazos durante la tarde del pasado jueves en la colonia Buenos Aires, aledaña al asentamiento La Aldea, en la ciudad de Morelia. Las autoridades informaron que el móvil de doble homicidio es desconocido. Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel y Andrés, de 42 y 48 años de edad, respectivamente quienes yacían en la vía pública, cerca de la calle Juan Escutia. Unas personas realizaron el hallazgo y lo reportaron al número de emergencias, después arribaron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación y acordonaron el área. Al enterarse del hecho de violencia, la unidad de servicios pericial escena del crimen. El pendiente de la Fiscalía General del Estado inició las averiguaciones respectivas y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.